Fotografinautas, ¿cómo va la cosa? Os dije que iba a estar muy pendiente de todos vosotros Por supuesto, preocupado, al igual que estáis todos vosotros Y que bueno, llamando y haciendo el llamamiento Que en la medida de lo posible, pues os quedéis en casa y nos cuidemos entre todos Yo estoy en la tienda, como veréis, a puerta cerrada Yo solito además, con lo cual todos mis compis y todos mis trabajadores Están en casita haciendo teletrabajo o disfrutando un poco de relax y de descanso Para poder, digamos, seguir con nuestra actividad Es cierto que no hemos parado, como veréis, tenemos la mesa afortunadamente lleno de pedidos Pedidos que habéis hecho durante este fin de semana Y también quiero transmitiros hoy en el vídeo de hoy para que sepáis Que indudablemente nuestra actividad está muy reducida No tenemos esta puerta abierta al público Pero sí tenemos la posibilidad del online Online donde ya sabéis que desde Fotografiarte somos pioneros a la hora de poder hacer Pues muchas de las transacciones y de los comercios y de alguna manera De toda la venta de estos productos y que luego vais a poder recibir en vuestras casas Al menos de momento de una forma totalmente normal Bueno, normal, nos hemos tenido que proteger Y de hecho estamos siendo muy meticulosos a la hora de hacer los paquetes Hemos comprado desinfectantes de todo tipo para poder, de alguna manera, hacer lo que estéis viendo Es decir, creedme que nos tomamos esto muy en serio Y aunque tengamos una actividad comercial a través de nuestra tienda online Y que sea un poco más reducida en cuanto a que entiendo que podéis tener ciertas preocupaciones Pero que sepáis que por nuestra parte, desde luego, no va a haber ningún tipo de problema A la hora de que recibáis vuestros paquetes Pues de una forma totalmente desinfectada De alguna manera poniendo todos los medios que podamos poner Y luego, bueno, pues estamos hartos de escuchar todas las recomendaciones Que hay de todas las horas en nuestras, digamos, cadenas de televisión y de radio Y que de alguna manera, bueno, pues os recomiendo que sigáis todas ellas Yo, lo que sí os puedo garantizar que mi empeño va a seguir pudiendo atenderos Todas nuestras líneas de teléfono están habilitadas Por supuesto, nuestros correos electrónicos, nuestro foro, nuestro blog y nuestra tienda Con lo cual, con toda la tranquilidad del mundo Seguir haciendo vuestras compras si es vuestro deseo O vamos a hacer llegar, pues, nuestros mejores ilusiones y paquetes Y vuestras elegidas cámaras de la mejor manera que siempre hacemos Por supuesto, con nuestra documentación, con nuestra cartita Y con todos aquellos que ya sois clientes Habéis podido comprobar detalles que siempre tenemos con todos vosotros Y no vamos a dejar en esta época, pues, aunque sea un tanto especial y transitoria para todos Esperemos que se pase lo más rápidamente posible Es un deseo y un pensamiento que tenemos todos en mente Y que entre todos tenemos que hacer lo posible Que sirva también este vídeo, el de hoy Insisto que va a estar muchos días en vuestras casas Vamos a hacer un poco más de actividad Pero bueno, hoy sí que quería, como se me juntó todo esto Estaba preparando los paquetes Quería, de alguna manera, haceros ver que la normalidad dentro de lo que se pueda Desde fotografiarte va a seguir existiendo Así que nada, fotografinautas, amigos, compañeros Vamos a ser fuertes entre todos Aquellos que queráis seguir recibiendo vuestros deseos fotográficos en casa Que sepáis que no va a haber ningún tipo de problema Y que bueno, pues, estaremos, como siempre, al tanto de todo Para poder hacer todo esto más fácil Así que fotografinautas Si os ha gustado el vídeo de hoy, pues, el like que siempre os pido Redes sociales, ahora más que nunca Para estar al tanto de todas las novedades Y de todas las cosas y de todas las actividades que podamos hacer De esta forma virtual Donde realmente ahí sí podemos predicar que somos auténticos pioneros y especialistas Y seguiremos en la línea Así que nada, seguirnos en todo este tipo de redes Y suscribiros a este canal de YouTube Porque seguiremos haciendo vídeos de todo tipo Desde la actividad día a día, como estamos haciendo hoy Así como muchas otras novedades Que ya hemos grabado otras cositas Que seguro que son de vuestro interés Así que ahí, intentando matar el tiempo Fotografiar te estará en vuestras casas Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego, amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!